¡Hola! ¿Cómo estás? Uy, creo que estoy encerrada. ¿Sí? No te puedo creer. Sí, ahorita. ¿Estás encerrado, ah? Sí. Mamá no quiere que salga, no, mentira. Hoy día no ha venido en mi carro porque he tenido un problema mecánico. Así que hemos venido como mi chofer de seguridad. Ah, perfecto. Que saque la producción millonaria, así que... Tenemos un chofer hoy día. Seguridad, importantísimo. Perfecto. Le voy a hacer la sorpresa a mi familia, a mis dos hermanas, a mi mamá y a un primo que me está diciendo quiero, cuando cocines, quiero ir. Entonces dije, bueno, ya que no cocina hace tiempo, voy a invitarlo hoy día para sorprenderlo. Uy, una carretilla llena de panes. ¡Qué rico! ¿No? Bueno, vamos a hacer las compras. ¿Y qué te parece si preparamos? Primero, una lasaña al olfredo y le vamos a hacer una salsita de tomate diferente que te voy a enseñar a hacer. Y de postre hacemos un postre de chocolate blanco con chocolate bitter. Ah, sí, claro. ¿Cómo te llamas? Mayer. Gracias. Chau, chicos. Cuídense, chau. Hola, ¿me estoy ofreciendo en televisión? ¡Qué bacán! Muchas gracias. Chau. Chau. Oye, ¿qué puede desaparecer? Paquete de contrato, paquete de contrato. ¿Te llamaste mucho? Un poco. A ver. Ay, qué malo, firma esa, no los accidentes. El queso parminsano y el queso mozzarella. Dijo que no iba a comer nada. No, el queso sí tengo que probarlo, el queso no. Tiradeo. Hace años que no había escuchado eso de tiradeo. Un platito para volver a lavar. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos.